Pues y bueno, bienvenidos al capítulo 9 de Star Wars, la fuerza desatada. Nos quedamos en que tenemos que destruir estos güeyes, entonces... La tradicional, lanzarle cosas electrocutadas. ¿Algo? Uy, bueno, ya no. ¿Oye, bueno, me agarró? Otra vez me agarró, maldito. A mí no es cuando iba a tener la energía infinita. Ah, chingar a su madre. Listo. Chingar. Bueno, eso también lo vimos explotar hace rato, solo que... Solo que... No había bajado de allá arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no, más robots. Ah, no, no. Patones. No patas de pollo. A ver. A mí no hay algún coso de esos. A ver, ¿hay que ir? Ay, me dejé. Buenas noches Diosa hermosa Se le agarra su sillita Subuito y disfruto Del stream Acuérdese que Es el último stream de la semana Así que debe de ponerse A las vivas Este es el camino Yo nada más quería avanzar Por esos puntitos A ver Vamos a ponernos en posición Veamos si los alcanza Ole Ole Y Ahora esto no Uy Que hace Chido Quieto Esta es Ay Electrocutado Ay Pero ya puedo Atacarnos Listo Muy invencible 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 Mal sitio Chico Chico Ay que no me murió Quien es el que está Se murió Se murió de un disparo Que le refleje Sigo pensando Que es la mejor mecánica Esa de revertir Regresar Disparos Y si me muevo tantito Para que me alcance Este bato También no me da Ahora que veré De 8 a 10 Pues no sé Ah pero Ana Creo que hoy Ya salieron Los Los cortos de Star Wars Los que te mandé La otra vez No me acuerdo Si van a salir Mañana O ya salieron Pero según yo Ya porque vi unos Spoilers en Tistos Pero dije Ay no Esperarnos Es esto Invencibilidad Ay lo mataron Aguanta Ay Electrocutate La mejor parte De los tropes Es lanzarlos Es decir Ay que me Que me disparo Hay 2 Así es Ana Así es Ya Se hizo Con daño aumentado Se murió En portinas Ese güey Ay también Ahora ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Déjese caer Antes Que me alcance ¿Qué pasa este güey? No sube ¿Qué vato Se le traban Las patas? Aguanta Ay maldito Ah mira Ya vi a ese güey También Rieto Uy ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah un patón Ay pero Dos robots Esos si me han de coger Hijos de eso Puta madre ¿Qué una madre Es esa de qué? Salen Y ya luego Luego te están disparando Uy Ya te vi Perra Daño aumentado Vamos por los robots Ay hijo de perra Justo fue el que me regresó ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? Hijo de su madre Energía infinita Esto también electrocutado Por güey Sana por güey Listo Listo Creo que con eso A un evoke Listo Sí Me va a dar 100 Pero Yo soy ya muy pro Para ellos Hora de absorción Uff Para la vida A ver Ah mira Por ahí hay yo Allí hay Otro holocron Cuando digo holocron Me recuerda a los Monsters que Que tenían olores De Bimbo Los holocron Ahora que me doy cuenta Bastante Alboreable Ese nombre Ah ese campo Nada más es Contra la fuerza Uy hijo de lechingo ¿Dónde está? Maldito No me deja verlo Ay hijo de perra Pero no tanto Quieto Perro Creo que Ya Ay no Ay me caí Ay me caigo Uff Bueno Como sea ¿A dónde es? Ah es aquí creo Ahí Finche elevador Bájate Los holocron Qué buenos Creo que solo Paseaban los domingos ¿Te crees? ¿De los güeyes estos? Ah sí No Si pasaban Este Otros días Porque yo me acuerdo Que llegaba de la escuela Y estaba el final Porque No me acuerdo Porque yo llegaba Despuésito De que salían Ah no Creo que comía Despuésito De que salían Porque perdíamos La tele Y salían Un ratitito Y también Duraba Un poquito Somos lo solo Mira este vato Es una pila Sí Explotó Somos lo solo Medio raro Medio raro Yo tenía Una ranita Y esa ranita Estaba bien chida Ay se me ríe Este güey Lo usaba Para bañarme Para jugar Que era una ranita Vamos a ver La chingota Uy Un coso Yo digo Que sí Ana Porque yo me acuerdo Que sí Sí lo pasaba Normal Bueno Relativamente normal También La Cuando Uff El favorito Era el robotcito Era un inútil Pero Hombre Tuvo su Su mejora Con su armadura Perrona Y una novia Ah pues era Tu connovia A ver Yo soy ese Ya te pones Chimedera Hasta abajo ¿Quién es el imbécil? ¿Quién dispara? Medio raro Medio raro Ah ya decía yo Que había como Un pitidito De Titi 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 Ah caray ¿Qué hora Cómo abro esto? Oh sí Perro En vez de ir Para abajo Vas para el cielo Y te caos ¿Qué hora Cómo abro esto? Ya veo Aumento el daño Uff Vamos a madrigar Pues Más o menos Hay una señora Que me da Y me regaña Y me dice Che pendejo Contra como novia Miguel No No Uy Casi me caigo Miguel 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 Hijo de la Tostata Ay maldito No le llegué Casi me caigo Ay malditos No 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 se me caí Qué imbécil Ay ahora sí Después de un buen rato De estarse cayendo Ya por fin Voy a matar Al último wey De aquí Listo Ahora esperamos Nada más Que no se caiga El wey ¡Abranme! Tendré que mover algo Ah sí Mira ahí está Uy Casi me caigo Así es Creo que es donde El planeta de los chuis Pues sí Es donde este Sacamos a los chuis Es que como no se ve Como en el El Jedi Fallen Order Se me olvidó Cómo era Bueno No me figura Para que se fuera Casi Toma Hijo tonto En este tiempo Si estaría Porque está Darth Vader Es por allá De andar El wey Supongo que En realidad Está con este El fin Me ha dado Quítese El 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 Quiero abrir Si es más árbol Y aquí era pura planta Asesina Del mal diabólica Plantas Malévolas Del mal Ay qué pedo Qué pedo Qué fue eso Señor Cuidado Se va a romper La bomba Lanzar Lanzar a los wey Si me gusta Mucho A ver Otra De De puntos Por acá A lo cabré O no Creo que no Ay hijo de su madre Tú qué wey Ah no manches Tiene protección Antifuerza Se ve bien tranquilo Me están dañando Señor Y luego Tiene una buena Mecánica De cuerpo Cuerpo Flotando Cuando se quedan Ahí nada más Volando Los cuerpos Se quedan Y cuando vuelan Como si su cuerpo Estuviera flojito ¿Quién es este Aquí? Ay qué rico Yo también Tengo rayitos Mira Ay Y ese era Mi escudo Ay cámara Perro Están Maldito Seras Póngalo Se murió Ay era un robot Ah era mi compa Ah viejo Un bañoso Me traicionó Ah Uy 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 Ah guey Uy Uy Suéltame Uy 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 Ah Acá me dejó Un parrade ¿Cómo es que Él Tiene Acceso a la fuerza Nada más Por copiar Al Al Maldito maldita se la sabe el rey pinche menos creo que la debilidad de este es la fuerza bueno este creo que es entre los espalazos le voy a dar el chico pinche proxie pinche proxie pinche proxie pinche proxie un modulo que nunca visto un enemigo que guardado durante años en el mismo darkponc Uy, no sé si se robó Creo que es la del Duelo del Espino, o sea, algo así Pero él también es débil a los Pichos Rayitos del animal Bájale, tibujos Ay, maldito Ah, no sé, vale, seguro Se cura un boom Tómalo por todo Pero ¿dónde has hecho sin agua? Chale, ya me va a matar No, 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 no Logré escapar Necesito a ver si no hay algo que me dé vida por aquí ¿Qué me anda siguiendo, güey? Ay, tampoco Bueno, bueno Ah, este vato Nah, hambre Güey, ahora después de un buen rato de estar nadando en realidad Oh, creo que ya casi Uy Mi truco es agarrarlo Ah, hay rollos Ah, pero ya está Ah, no, no Ah, no Ah, no Ah, solo estás agiado Esto sí es Ay, se queda ahí trabado Pero nunca Tal vez en conjunto Tal vez en lo que has donado En lo que llevas Y ya se juntaron los 100 Ah, no, ma Pinche dafunk Sí me costó El caray es para Perdóname, tengo que ir ¿Será que lo tengo que explotar? No Ya se buggeó el pinche Star Wars Ya vi cómo salir Oh, qué feo Tiene una electrocuta Cálmense, güey Que no me dicen Y eso que hace rato también Este Dice como un golpe Massimo Vamos a darle a ese güey Una vez Ah, vale Ah, sí le dio He, he No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Yo ahora Ah, te sí Te lo probé Toma Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ole Estoy cerca de atacar, perro Uy, ole Pómalo 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 Algo que sí Es que tienen unos rolones aquí O que sea habitada aquí, ¿verdad? Pero rolones hay Ah, lo más castro es este güey No es de primer Chingada Uy, que no me regreso Hay unos que, algunas canciones A mí todas Se escuchan bien perrones Siempre Se escuchan demasiado épicas Ah, voy a tener que darle la vuelta A todo O cómo voy a llegar hasta allá Voy Escucha bien canes con los golpes Ok, por aquí no ¿Será que llego? No, mejor me voy por el lado seguro Uy Ya se murió Vámonos por abajo Vámonos por abajo Oye 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 ¡Ay! ¡Electrojetados! ¡Listo! ¡No! 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 Y si, me está cortando los bracitos. ¿Qué ocurre ahí muchacho? Uno de los destructores estelares viene hacia mí. Tengo que salir de aquí. ¡La máquina portará tan bien! ¿Y cómo voy a hacer eso? ¡Woah! ¡Está loca! ¡Es gigantesco! Eres un Jedi, muchacho. El tamaño da igual. Si no coges la nave con la fuerza, morirás en este vertedero. ¿Qué? ¿Tiene que agarre la nave con la fuerza? Vamos a morir, hijo. ¿Qué es lo que le agarre la nave? ¿Qué es lo que le agarre la nave? Ahí está. ¿Qué es lo que le agarre la nave? Ay, indecenso me fue. Que la verga. Ah, se me fue todo porque se cruzó esa cosa. ¿Qué es lo que le agarre? Ijo de señores. ¿Qué es lo que le agarre? ¿Qué es lo que le agarre? Ay, pero es... Pote, me mataron. A ver, ya lo agarre. ¿Sabes? A ver, no lo alcance. Lo tiene eléctrico para el game. Me salió para acá. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Tonto! ¿Eso se va a ir por acá? ¡Ay, se me cae! ¡Uy! ¡Qué se le va a dar el cazo! ¡Uy! ¡Hijo de la verdad! ¡Eso pinche! ¡Tanker lo salvó! ¡Maldita sea! ¿Qué tal el bombe quedó aquí? ¡Oh, mamá! ¡Y qué levo! Pues yo lo estoy agarrando, ¿pero lo lanzo o qué? ¡Utiliza la fuerza y agarra ese destructor! ¡Apunta el destructor estelar hacia el centro de la pantalla! ¡Ah, ok! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, usa más fuerza! ¡Porque vienen las casas y te van a ver las sillas! ¡Ya no manches! ¡Eso no va a caer, mira! ¿Viste? ¡Qué temerada, hombre! ¡No manches, bruto! ¡Tu perra! ¡Bendijada! ¿Qué es eso, güey? A ver, otra vez ya tengo agarrado a este güey ¿Pero por qué no gira? Ahí está Ay, como que tengo que moverlo para que dé mejor la vuelta Ay, no hay unos pinches casa ¡Bien! ¡Ahora destruyelo! ¡Aaah, es verdad! ¡Predadores nuevos! No hay muchos Pues si me quedaba uno, me quedaba un deshacer Y otra vez ¡Ah, tampoco! ¡Viscasas de papel! ¡Mamá lo ven en la botana! ¡No tienen el fuego! ¿Están? ¡Maldita no tienen el fuego! A ver, me atrasame la pichinadora ¡Ah! ¡Está! ¡Toma la pichinadora! ¡Bien! ¡No hay una pichinadora! ¡Maldita! ¡Maldita no hay nada! ¡No se me tengo el forzo! Mirad, así Bueno, bueno, vamos a estar en este capítulo